Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contenta. Muy contenta porque estás nominada por el hombre de tu vida. Sí. ¿Qué tal? Bueno, eres la representante de la serie hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido este papel? Pues la verdad que muy bien, muy bien. Me encantó hacerlo, como todos los proyectos, en este en concreto hay un componente un poco agridulce porque tampoco ha funcionado como se esperaba que funcionara y de repente esta nominación es bonito porque dices, bueno, no sé, dentro de la amargura que te provoca que una serie no termine de funcionar, pues el caramelito de una nominación nunca está mal. No, yo creo que además da dignidad a la serie. Bueno, no todas las series pueden funcionar. ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 no. No, si es que esa es la ley de la tele, ¿no? Nos sometemos a esa esclavitud de las audiencias y siempre apostamos y unas veces se da en la diana y otras no. Bueno, pero lo que sí que está claro es que vas a hacer una serie con Movistar Venganza, creo que la... No, Vergüenza. Vergüenza, perdón. Vergüenza. Que, bueno, esta no va a estar tan ligada a las audiencias, ¿no? Digamos que hay un poquito más de... Por suerte no, por suerte no, este proyecto es como independiente, ya está, ya lo hemos grabado entero. Hemos hecho diez capítulos de media hora cada uno y supuestamente en octubre empezamos a emitir, creo. Qué maravilla, ¿no? Porque además lo bueno de este formato es que va a ser media hora, o sea, no la vamos a alargar innecesariamente la serie, que es una de las cosas de la afición española. Ojalá, mira, ojalá que funcione, no por mí, que también, sino porque creo que es un nuevo planteamiento que da oxígeno y da libertad a todos los proyectos que si funciona este formato y esta plataforma va a ser muy bueno para todos. ¿Y qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Va a ser una comedia, ¿verdad? Es una comedia, ya está grabada, ya la grabamos en el verano y es una comedia con tintes dramáticos también, es la historia de una parejita, Javi Gutiérrez y yo, la escribe Juan Cabestani, Álvaro Fernández Armero y también la dirigen. Y el argumento es muy simple porque es la vida cotidiana con sus crisis de la pareja, pero con el ingrediente de un lenguaje especial, esta pareja se va metiendo en situaciones bastante vergonzosas. Y yo creo que va a estar bien, pero bueno, ya veremos. Te quería hacer un juego, si puede ser, es un momentito, ¿eh? O sea, si aciertas dos de tres preguntas te ganas un premio, ¿qué te parece? Bueno, depende del premio, pero venga. Va a ser un buen premio, ¿eh? Vale. ¿Una serie nominada de comedia a los premios miniseries? La que se avecina. Muy bien. ¿Una serie dramática nominada también a los premios miniseries? Mar de Plástico. Muy bien, perfecto. Y por último, ¿qué actor vasco y modelo está haciendo la campaña de gafas de Walt North? John Cortajarena. Perfecto, muy bien, perfecto, muy bien. Pues acabas de ganar unas gafas Walt North. ¡Oh, qué bien! ¿De verdad? Sí. Mira, no me lo esperaba. No, pues mira. ¡Ah, qué guay, qué chulas! Sí. Un saludo, muchas gracias, me encantan. Que vaya bien. Chao. Chao.